Hola, muy buenas chicos, chicas, bienvenidos, soy Reisac y este es uno nuevo de mis vídeos, ya sabéis, el de Division, juego de Ubisoft, que acaba de salir hoy, el día 8 de marzo, y bueno, este segundo vídeo os voy a explicar un poquito más, ya que hay alguna cosa más desbloqueada que la beta, algunas de las posibilidades que nos ofrece el juego, y luego también un poquito más tarde me conectaré con un amigo, y echaremos un poquito así una partida en cooperativo para que veáis la diferencia de lo que es jugar uno solo a lo que es jugar con gente, que ya os digo que es infinitamente mucho mejor jugar con gente. Bueno, estoy en la base de operaciones, ya sabéis, el centro este donde está todo el motrollón, y como veis ahí tengo el 20% del ala médica y el 20% del ala tecnológica. Esto lo he conseguido, lo consigues haciendo misiones principales. Como veis hay tres ramas, la médica, la tecnológica y la de seguridad. En la beta, si no recuerdo mal, solo había estas dos misiones, entonces por eso el ala de seguridad todavía no la tengo activada, porque vamos a jugar esa misión ya que no habéis visto en vídeos anteriores, la voy a jugar con mi colega. Entonces, bueno, pues lógicamente vosotros aquí, veis que tengo dos mejoras y dos mejoras, esto, digamos que es un pequeño resumen de lo que tenemos aquí dentro, desbloqueado, ¿de acuerdo? Nosotros, a medida que vayamos haciendo misiones de un jugador, de la historia o de la campaña, como queréis llamarlo, iremos, dependiendo del tit de la misión que sea, el icono, a ver si tengo aquí en el mapa la siguiente misión, ¿veis? Esta misión es del ala de medicina, el ala médica, y esta creo que es del ala de seguridad, que es la que imagino que será la primera que hagamos después. Cosas nuevas que os puedo enseñar en el mapa, por ejemplo, esto, pisos francos. Esto al final es básicamente, como veis, un sitio donde tenemos un comerciante, un oficial que nos da misiones y una misión secundaria. Luego aquí tenemos otro, como veis ahí, aquí solo hay un oficial que nos da misiones y un comerciante. Esto es como un punto de respawn. Si nos matan, podemos aparecer, si nos viene bien, pues cerca de... en este piso franco. Nos tenemos que desbloquear, ¿de acuerdo? Y luego esta es el otro tipo de misión, que este es el de... tecnología, creo que es. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un poquito... este es el mapa, que de momento hay desbloqueado. Yo no sé si se desbloqueará más por aquí luego más tarde, o por aquí. Yo creo que no se va a desbloquear más. O sea, yo creo que esto es el total del mapa. Luego, me imagino que con varias actualizaciones esto se irá agrandando. Cosa que la verdad es que me parece un tanto pequeña. Pero bueno, un tanto pequeño el mapa. Pero bueno, vamos a lo que íbamos. Estamos aquí, por ejemplo, en el ala médica. Tenemos cosas de coleccionables. Y aquí, en el ordenador, en todas las salas hay un ordenador como este. En el ala médica, en el de seguridad y en el de tecnología. Pues como veis aquí, si veis ahí arriba a la izquierda, pone suministro 60. Bueno, esto cuando cumples una misión principal te dan puntos, te dan suministros. Si cumplís una de médica, pues del ala médica. Si cumples una de la tecnológica, de la tecnológica. Y así, en las tres ramas, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí desbloqueando cosas. Y como veis, yo he desbloqueado clínica. Que me da la habilidad de primeros auxilios. Y una ventaja, que añade una ranura al inventario de los botiquines. Tenemos aquí varias. Que bueno. Mira, otra vez. Otra caída. Ya van dos. Joder, vaya día que llevo. Madre mía. Putos servidores. Ya he estado leyendo por ahí, que sobre todo a la mañana, a la madrugada, ha habido muchas caídas. Y no es por la conexión que tengo de internet, ¿eh? Me podéis creer, porque con 100 megas no creo que tenga problemas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Posición en cola ponía. Ay, Dios mío. Ánimo, campeón. Menos mal que lo tengo metido en SSD, porque si no... Bueno, vamos a ver. Volvemos a la base de operaciones. Uy, esa carga de texturas ahí... Re depende. Básicamente ya es la casa y os lo había explicado todo, pero bueno. Para que no... Para que no haya problemas. Deciros eso, que todas las misiones, ya sean secundarias o principales, también están divididas entre ramas, en otros colores. El verde, el azul y el rojo, creo que es, o naranja. Bueno, es lo que estaba diciendo. Pues aquí, como veis, si desbloqueamos cada una de estas cosas, pues... Nos dan diferentes mejoras, ¿de acuerdo? Esto es el ala médica. Luego tenemos... El ala tecnológica, si no me equivoco, que es esta de aquí. Arriba. Sí, ala de tecnología. Que es lo mismo. Tenemos, como os digo, el portátil. Y aquí, pues también tengo dos desbloqueadas, como veis. Aquí, pues eso, diferentes habilidades y cosas que nos da. ¿De acuerdo? Sin más. Y la tecnología, como no la tengo desbloqueada porque no he hecho la primera misión, pues nada. Luego, esto... Os podéis ir a habilidades, aquí. Y como veis, ya tengo desbloqueadas. En tecnología tengo dos habilidades desbloqueadas. La de la granada esta y la de la torreta. Luego aquí tengo esta. Este como de primeros auxilios. Y la del escáner. Vale, pues que si nos vamos a talentos, también desbloqueamos lo que nos desbloqueaba... Lo que... Perdón, lo que desbloqueando o mejorando cada ala nos podemos equipar. Aquí, pues tenemos un ala de medicina. Como veis, abajo hay cuatro ranuras de momento. De momento... Bueno, hay cuatro ranuras y de momento solo puedo utilizar una. Y como pone ahí, nueva ranura, nivel 15. Ahora mismo tengo puesta esta habilidad. Con este talento, mejor dicho. Y luego tenemos también la zona de ventajas, que estas son automáticas. Estas no tienes que equipártelas. Estas ya automáticamente... Pues eso. Al no tener que equipártelas, las tienes siempre. Las tienes siempre. De acuerdo? Creo que no hay nada más. Lo que voy a hacer es... Me voy a quitar la granada y voy a poner la torreta. Porque me mola mucho también. Y como mi compañero o mi colega va a ir con la granada, pues... Casi seguro. Pues así ya tenemos otra variedad de... Esto. Y así podéis ver también vuestras más cosas. Como veis, tenemos suministros de seguridad. Vamos a ver si podemos activarla. Que creo que no, porque para activarlas... Tenemos que hacer por lo menos la primera misión de cada una de las salas. Y ya os digo que de esta no he hecho. Así que... Como veis, aquí requisitos. Completa la misión. Punto de control del turno de Lincoln. Así que, nada. Bueno, pues... Creo que ya no tengo nada más que deciros. Aquí... Lo de siempre. Vendedores de armas, vendedores de equipo, vendedores de mods. Ahí es un agente de la JTF, que son los que dan otras misiones secundarias. Y aquí un mapa donde también podemos... Coger misiones secundarias. Así que... Sin más dilación, me voy a ir para afuera. Voy a ver si conecto con mi colega. A ver, un segundito. A ver. Vamos aquí. Gestión de grupo. Como veis, ahí pone un amigo conectado. Ahí está. Voy a invitar al grupo. Un nuevo agente se ha unido al equipo. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Muy buenas, Seiden. Muy buenas, Seiden. Por cierto, metete en la tienda de Ubisoft, en el Ubisoft Club. Sí. Y con los puntos de logro puedes ir comprándote skins y demás. Ok. Mira, pues eso... Ya, bien. Bueno, pues eso también... Bueno, pues mira, eso es otra cosa que no os había explicado. También, mira, así podéis también compraros skins y a toda la gente que le guste la customización y demás. Pues perfecto. Pues perfecto. Bueno, pues... Un par de cosas. Sí. Tiene todo para desbloquear. Vale. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues el compañero este es Bombicerto. Ya os dejaré... Tiene un canal propio. Ya os dejaré en la caja de información el link a su canal. Y bueno, es el que no me va a acompañar en este vídeo. Y yo a él también en el suyo porque estamos grabando los dos a la vez. Y así podéis ver una misma misión o una misma partida desde dos puntos de vista diferentes. Aquí le tenemos... ¡Es Seiden, ¿eh? Sí. ¿Máquina baja? Déjate. Abre el mapa. Eres un monigote en mi mapa. Bailando y saltando. Mira, mira, mira. Mira qué majo soy. Mira cómo ejercicio, tío. Es que soy la hostia. Eh, tío. Eres calvo. Mira. ¿Madafaka? Mira, no soy renegado. No tienes vuestras manos. Ni pecho. Solo ni la ropa puesta. Me he bugueado. Me he bugueado. Bueno, ¿qué? Vamos a darle la misión. Sí, a la que no hicimos en la venta. Sí, por eso. A marcarla. Ahí está, la del punto de control del túnel de Lincoln. Y así ya te podemos activar ya la última zona. La última... A la de... De la base. ¿Dónde está? Ah. Ah, no, aquí no. ¿Qué te iba a decir? Eh, tú llevas la granada esa... De esta mañana, ¿no? De habilidad. ¿La torreta has puesto? No, yo. Sí. Ah, vale. Espera, entonces, espera. Me la voy a poner yo la granada. Que yo me había puesto la torreta pensando que ibas a llevar la granada. Me pongo yo la granada. Ahí está. Yo me he puesto un talento. ¿Qué te has puesto, pues? ¿Qué te has puesto, pues? La de que si cambias de cobertura por cada 10 metros recorrido... Ah, sí, sí. Oye, macho, pues a mí no me... A ver... A mí no me... O me ha saltado ya el logro... Sí, no. Es que hay un logro, para que sepáis... Que hay un logro que es que si cierras una puerta, pues te dan un logro. Un logro chorra, pero bueno, logro de fin y al cabo. ¿Que hay peña aquí o qué? ¿Que hay peña aquí o qué? No. ¿No? ¿Ya estás armando? ¡Cabón, tíos! Y no, esto no tiene gracia. Bueno, venga. Estamos a 200 metros, o sea que... ¡Apaí! Sí, las primeras misiones, salvo la del túnel de la electricidad... Sí. Están muy cerca. Si querían mirarlo, me han tenido que darle el logro ya, pues si no no lo entiendo. Sí, sí, yo es porque... Ahora hay gente delante, eh. Cuidao, cuidao. Cuidao, ahí a la derecha tienes a uno. No es... No es la misión, pero... Vamos a darle, eh. Una, dos y tres. Joder, que todo por eso. Fuera. Hostia, granada, tú. Cuidao. O sea, menudo... Menudo bug que acabo de encontrar, macho. Estoy cubierto de que le estoy disparando en la puta cabeza y no le quito vida. Mira qué guapo. ¡Qué puta mierda, juego! Eh, que no les quito vida. Es que no tienes manos. ¿Cómo vas a quitarles vida sin manos? No les quito vida, tío. Increíble. Tendrás lag. ¿Qué cojones de lag? ¿Qué cojones de lag? No les quito vida, tío. Yo te veo sin manos. Cuando suba el vídeo, lo miras y vas a fliparte. Porque te veo todo puesto, todo lo que tengas lo tienes puesto, pero sin manos. Bien, bueno, pues easy. Mira, aquí tenemos coja pa'ojear. GG, GG. GG, wellplay. Mira, piezas de armas. Por lo menos a mí me han quitado la mierda de... Es que antes parecía que estaba sin desbloquear. Bueno, estas piezas de armas que acabo de coger son para montarte... Te puedes montar armas también en la base de operaciones. Hay un tío que el icono es una... No sé, que es una llave inglesa y un... No sé qué historias más. Y te puedes montar armas o equipamiento, dependiendo de lo que tengas equipado. Así que bueno. Y por ejemplo, yo ahora mía he cogido una que no me sirve. Vengo al menú... Vengo al menú y como no me sirve, le doy a la X. Sí, y la puedes despezar. Y la deshago, despiezo y... Y ya está. Aquí por ejemplo, como veis, yo pulso el joystick izquierdo hacia adentro y despezar pa' basura. Pues le das... Es verdad que tú juegas con mando. Sí, y ahora mismo no me deja. Y ahora mismo no me deja. Ah, claro, la tengo equipada. Yo también soy más gilipollas que... Ahí está, la dejamos apretado. Se despieza. Y ahí, me han dado dos de tela. Yuppi. Ya me puedo hacer un condón. Mira a una rata, mira a una rata, rata hija puta. No había ratas en el... Salvo en la misión del este, en la beta no hubo ratas. No lo sé, si ya no me acuerdo. Salvo tú, salvo tú, pero... Ya, bueno, sí, pero tú eres un desgraciado. Tú sabes lo que hay. Rata cloaca ponzoñosa. Llena de muggerré. Tápate tú, que estamos aquí a menos 5 grados y tú ahí a pecho descubierto. Bueno, aquí está ya el comienzo de la misión, como podéis ver. Aquí también podríamos buscar agentes para que hiciese la misión con nosotros, pero como somos de Bilbao, pues es lo que hay. Aquí hay un par de cojones. Aquí el Capitán Benítez. Esto cuánto coche, ¿no? Necesito refuerzos inmediatos en el punto de control del túnel Lincoln. Estos cabrones intentan atravesar el bloqueo. Si destruyen las esclusas, inundarán todo el túnel. Qué madafacas. Punto de control. Llego al centro de seguridad. Pues lleguemos al centro de seguridad. Ah, mira, se ha abierto. Sí. Por arte de magia. ¡Machi! Ah, espera. Espera un poco, espera un poco, tú. Que por aquí nos hemos dejado una cosa. Aquí atrás hay un... Estoy viendo que hay un fichero de estos del EFA. Ah, no lo veía. Sí, no lo veía. Oiga, 300 de experiencia. Sí, Ibai de Gorri, ¿sabes? Cuidado, eh. Ahí hay peña delante. He hecho escáner. Hostia, hay peñita, eh. A ver, granadita uno. Y empezamos la fiesta. Venga, va, eh. Una, dos y tres. Ah, toma por culo. Ya no hay trato, ¿eh? No hay trato de atrás. Eh, no quito vida, tío. No sé qué pasa. Se ha buggeado el puto juego. No quito vida. Sigue sin manos. Sigo sin manos, ¿no? Sigo sin manos, ¿no? O sea, ¿no ves los números? Ya, los números. Ya, ya, ya. Sí puede ser, pero... Sí puede ser, pero... No sé. Es muy raro, tío. Porque han bajado muy rápido. ¿Cómo? Porque no han descansado vida. Ya, no sé. Cuidado que arriba... Cuidado, francota arriba. Cuidado, francota arriba. Arriba, arriba. ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera de Estados Unidos? ¿Dónde están los carteles? No están los carteles. ¿Qué va, eh? ¿Qué va? A mí no les baja la vida. Por lo menos en mi pantalla no les baja la vida. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? No sé si quitaré realmente vida o no, pero desde luego las barras de vida no desaparecen. Déjame a ese, a ver si consigo matarlo. ¿Aquí en ese? Sí, aquí está agachado. ¿Ves? Se lo he metido ya. Que va, que va. No quito vida, tío. Vale, pues, espera un poco. Bueno, ¿están muertos todos? Sí, estoy bien. Sí, voy a salir y voy a volver a entrar porque es que no sé, macho. A ver. Ah, bueno, espérate, sí, que estamos dentro de la misión. Ahora igual no nos deja. Nada igual no nos deja. Qué monstruo, puta madre. Aquí hay algo para coger, eh. Voy, voy. Voy, voy. Uy, guantes azules. Sí, señor. O sea, a mí una mochila. Eso también que veáis que el loteo es diferente para cada uno. Es diferente para cada uno. Esta de puta madre. Sí, no. No, no. No, no. Ah, pero tiene... Ah, pero es con la mía. Bueno, me da algo más de poder de habilidad, pero... Es que es curioso porque, por ejemplo, con la granada... Sí que les quito vida, pero creo que con la pipa, no, macho. Yo es que creo que es porque no has... En mi pantalla, por lo menos, ni siquiera está... Capital, te han lanzado por el túnel. Están disparando a quien los que te mueves. Bueno, venga, vamos para allá y vamos a hacer... Y luego ya cuando termine esta misión hago... Hago rebot. Sí, no me... A ver, francota arriba. No te voy a estar haciendo la partida ya, ¿no? No nos la ha visto todavía. No. Así que me sumo encima del coche para que nos vean. A ver, voy a ir más para adelante. A ver, voy a echar el escáner. Creo que no se han visto. Ah, no, no, no. Yo voy para abajo. Voy y subo el camión. Estoy a la altura del otro. Granada y a explotar. El arriba te lo has cargado ya, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues están todos ahí abajo comiendo... Sí, está. Sí, está matando a los tres. Granadita para el pecho. Es una banda. Mira, y la granada mía no explota. ¿Tú has tirado una granada? Mi granada no ha explotado. A ver. Ah, pero eso me ha pasado a mí antes, ¿eh? Cuando hemos matado al tío del túnel... ¿Ves? No me explotan. Bueno, espérate. Qué hostia. No es que no me exploten, es que ni siquiera me las descuentan. La tiro... Es un lagazo de la puta. De puta madre, no. No soy macho. No estoy subiendo el vídeo de antes, pero no creo que sea... Ah, al final he tenido que bajarme el Raptor otra vez para... No sé, no sé qué cojones pasa, chico. Pero me cago en sus muertos. Y el caso es que las balas sí que veo que... En los coches y eso sí que se ven. Pero no sé, en los tíos no. No has configurado nada, ¿no? No, 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 no. Qué cojones. Si le sale sangre también, pero... Capitán Benitez, aquí Feilau. Somos agentes de The Division y ya hemos eliminado la menaza al perímetro. Te conecto a nuestra línea para que nos dirijas a donde nos necesiten. Esos son buenas noticias, pero aún tenemos unas pocas malas. Alguien de lutear. Arriba no había nada para coger, ¿no? No hubiera sido tú. Ah, yo he cogido un par de cosas verdes. A ver. ¿Y las granadas? ¿Es eso? ¿Las granadas? No, o sea, mira. No, no me las descuentan. Algo ha cargado mal en el juego o algo cuando se me ha desconectado porque no es normal, macho. Así que, for free. Yo solo puedo tirar la habilidad de la granada. O el escáner. Y es cada minuto. Sí, no sé cuánto es, pero joder. Tu DPS va a ser épico hoy. Sí. No, cuidado ahí gente, sí. Scáner. Hay dos. Granadita. Déjame matar a uno, ¿no? A este. Ahí están los dos. He matado a alguien. No pillen munición tú, ¿pa' qué? No, no, si gastar munición, gasto. Otra cosa es que no hago nada con ello. Claro. A ver, viene, 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 viene. Hay que, hay que proteger al tío este. Enemigos diriciéndose a tu oposición. Está desactivando una bomba, tío. Déjala al pobre hombre. Ya bastante tiré con lo suyo. Viene de frente, viene de frente. Tú antes también estabas desactivando una bomba. Sí. ¿Ese le he matado yo o lo has matado tú? A ver, voy a tirar el escáner. A ver, al de arriba. Al de arriba le voy a... Voy, voy. Cuidado, se te ha tirado el tío abajo al suelo, ¿eh? Ya está muerto, muerto. Vale, vamos, a comer higos. Ah, tío, mira. Es que ya no puedo hacer daño con nada más. Ya ha tirado la granada. Así de triste es mi vida. Más peñita. Vamos, gente. Me da esto a munición, pero no hago daño. Cuidado, ahí vienen ya, ¿eh? Tócate los cojones, Marilón. ¿Cómo le he puesto a hacer la espalda? Si llego a quitar vida... Sí, sí, sí. Se ha llenado el cerito. A ver, granada. A uno. A él de allí. ¡Ay, mierda! Joder. Putada. Bueno, lo dejo para luego. A ver si viene alguno. Venid rápido, venid rápido. Esos son míos, ¿eh? A ver. Vale, no le da a nadie. No, hijo de puta. A ver si era la incendiaria, tampoco. Es que no está pasando. No se movía. Bueno, un... Un bug de bug. Sí. For free. Sí. No sé, primero que no. Bueno, y ahora estoy con el mora. Un mora aquí que... ¡Garran al pecho! No puedo hacer nada, tío. Me quedan 17 segundos. O sea, que tampoco creo que haya mucha más gente. Bueno, ya está, ¿no? Sí, cinco, cuatro... Bueno, a ver. El tío este tiene que desactivarla. Si se llega a hacer igual, disfruta más por los nines. Bien. Bien. Viene más gente, viene más gente. Sí, me tira a disparar, hijo de puta. Motherfucker. Buah, buah, buah. Y viene... Viene piña engorilada, ¿eh? Venga. Yo hago de cebo. Es el cemito. Qué basura, tío. Sin poder matar nada. Eh. Es que no hago daño, tío. Es la experiencia de juego definitiva. Sí, eso es. Sobre todo de experiencia. Sí, voy a ganar experiencia yo aquí a Troquel. Se lo queda uno, a ver si le pego la granadita y luego ya te lo rematas tú. Vale, le veo, le veo. A ver, ha tostado. Tu cara. Vale, venga, mátalo. Que ya no tiene... Ya no tiene... Armadura. Qué pasada. Qué puta mierda juego. Hay que hablar con Roy Benítez. Pues veré en el centro de control. Royer, Royer. Ah, bueno, claro. Pero si ya será la base de operaciones, me imagino, ¿no? ¿O no? What the fuck? Esta tía es anormal, ¿eh? Menos mal que estabas tú. A ver, Rigoberto, ¿dónde estás? Rigoberto, Frigodedo. Mira, qué cosita, cosita para lootear. Looteo, looteo. Agua. Un agua. Un agua. Sin gas, por favor. Sin gas. Sin gas, por favor. Aquí hay algo. A ver. Sí. Hay luteo, luteo. Hola, esas rodilleras. Venga, ya podemos comer pollas sin hacernos danse en las rodillas. Una mochila. Vaya basura. A ver, ¿esto qué hace? Esto me da... Hostia. Es que me baja esto, pero me da casi... Bua, bua. Esto, esto. Buen chaval. Menos armadura. No puedo equipármelo todavía. Hasta nivel 7. Es que, es que, es que, es que, es que, es que, es que tiramos armadura. Bueno, atención. Extra de muertes. Recuerda al Giri que nos atacó en... Remember the Giri. En la beta. ¿Sabes? No le hacíamos daño. El armadura es todo en este juego. Ya estoy con Roy Benitez. ¿Ya estoy con Roy Benitez? Pues charla con él. Sí. Charla con él. Charla con Roy. Nuestro amiguito. Se parece a Víctor. ¡No! ¡No! Escuchad. Tenemos buenas noticias y malas noticias. Muy bien. Parece que tenemos agentes de División como refuerzos. Pero lo de ahí fuera... Uy, toma. No sé qué habrá pasado, pero todo ha tomado por culo. Venga. Esas son las putas malas noticias, dice. Atostado. No puedo explotar la bombona, mierda. ¿Pongo la bombona? No. Soy un loser. Pero ese igual sí. Ese sí. Para arriba. Un amarillo. Será la misión definitiva. La que te cagas. Oh, chaval. Muy por afuera. Bueno, intenta ir por arriba. Sí, sí, sí. Por arriba estoy yendo. De hecho, creo que estoy tan arriba que ni les veo. Mira, el luteo. El luteo. Una mochila. ¿Eh? A ver. Nada, nada. No te digo yo. Aquí yo no veo nada. Aquí yo si me tiro me veo a pegan. Hostia. Ah, no, me quitaré algo, pero bueno. Ojo, joder algo tú. El amarillo está ya. No sé cómo lo he hecho, ¿eh? Ha sido un poco épico porque he tirado la granada a ciegas. He reventado una bombona de gasolina y le he prendido fuego. Tampoco me puedo curar. Soy la hostia. Cuidado. Mira, arriba a la izquierda viene Peña, ¿eh? Sí, ahí viene Peña, ¿eh? Hay un francota. A ver, yo le reviento a este, al que viene corriendo. Y tú encárgate de los francotas porque yo no puedo hacer nada. Eh, mira, mi hijoputa. Ah, mira. Ah, hostia. Wow, que me joden, que me joden. Ah, hostia. Ah, hostia sí que quito vida. Sí, pero estoy más jodido que caro. No me puedo dar vida tampoco. No me funciona nada. No me funciona nada. O sea, solo funciona el ataque a melee. Solo funciona el de Division. Esto no funciona. Aguante el escáner para el daño crítico. Ahí está. Ese ahí. Gracias. Agente, tus amiguitos tienen un... Acabo con el líder, tú. Me cago en dios. ¿Cómo? Acabo con el líder. Espera tú, que yo tengo que lootear aquí atrás. Que aquí no sé para lootear. Sí, pues yo a mí no me ha caído. A ver si te estás dando a tirar con el de lootear y a mí matar. Oye, no te quejes, tú puedes matar. Yo no puedo ni matar. No puedo ni matar. Es la genialidad de Ubisoft. Lo que no quiero saber es, si me matan a mí, ¿cómo me vas a revivir? Mucho cuidado. Mira, toma. Toma. ¿Ves? De dos hostias me lo ha cargado. Épico. Épico. Hijo de puta. Mira. Hostia, hostia, hostia. Me han puesto... Me han puesto... Fino filipino, ¿no? Vamos como me han puesto, tú. Va, pero estás casi a tope de vida, tú. A ver, porque me acabo de cuidar. A ver. Aquí viene una tostada corriendo. Este, déjamelo, que esto me lo cargo yo. Mira. Hay tres hostias. Me lo cargo. ¿Qué? No hay manera, macho. No hay manera. A ver. Qué épico. Qué épico está siendo esta misión. Voy cuerpo a cuerpo. Épico. Más épico de... Más épico que el de... Es que con la escopeta no llego de lejos y entonces lo he matado. No hay nada. Bueno, bueno. Ipa. Casi se la pegó, de puta. Ah, no, no. Es que hay dos, tú. Míralo. Hay dos que... A ver. Ah, vale, vale. Al de arriba... Se la acabo de pegar. Ipa. Hostia, encima ahí es veraz. Hay aquí uno morado. Si no, si no, pues no puedo hacer nada. A mi derecha. ¡Oh! Voy, 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 voy. Mira, sirvo para animar. Bien. ¿Ves? Al final termino encontrando mi sitio en la misión. Hostia, otra vez. ¿Está el tiro otra vez? ¿Dónde estás? Hostia, tú. Ahora, me estás tocando con las manitas y me da un poco... Me da un poco yuyu, ¿verdad? ¡Mis gérmenes! Ojalá, es que esto es una liada. Es que vamos a tardar la puta vida aquí, tú. Sí. Con... Estando uno solo... Estoy intentando en rodeo, pero no. Yo estoy intentando pegarle una de las de arriba. Ahí está. Tú, cómreme. Sí, sí, yo aquí estoy entreteniéndoles un poquito. Acabo de joder los focos. ¡Mirad, sale sangre! ¡Milagro! Una pipa. No, 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 no. Esto es miseria pura y dura. Ahora tengo la pipa cargada y no me dispara. Es un bug detrás de otro. Un mora y toquieto. Un mora y toquieto. Sí. Este vídeo va a quedar épico, ¿eh? Sí. ¿Ahora ya no quito tampoco con las granadas? No, con el mora... Por lo menos, si tú no puedes ayudar, nos ayuden los NPCs. Sí, pero bueno, que ayudan como... Sí, como una policía de una palada de juego. No los tengo aquí entretenidos. O sea, que... De todas formas, yo he encontrado un bug también, ¿eh? Antes hemos pillado granadas especiales y ahora no tengo esas granadas. Bueno, ni ahora ni antes. O sea, si yo cogerlas ver que estaban y cuando he ido a cogerlas, patiarlas no estaban. ¿Sabes cómo se sacan, no? Lo del botiquín. Sí. Ah. Ah, bueno, claro, tú. Eso es. Sí, sí, sí. Eso son las balas explosivas. Sí, eso es. Es verdad, voy a probar las balas explosivas en el Pocky Park. Balas incendiarias, a ver. ¿Voy con esto hago algo? A ver. Sí, cosquillas, mira. Y se me carga el icono abajo, debajo del botiquín. O sea, con eso te digo todo. A ver, eso es normal. Granada. Venga, casi media vía. Bueno, casi media vía, no. Casi toda la vía he tomado por culo. Venga, uno muerto. Eso queda uno. El morado te lo has cargado, ¿no? Sí. Vale. Voy a ir a pechito descubierto. Hola. Jo puta. Jo puta. Hola, soy Aitu. Feliz Navidad. Me estoy cargando aquí. ¡Ahí! ¡Luteo! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, madre! Y yo te lo agradecemos profundamente. Voy a ver si puedo coger algo más. Hablaremos cuando llegues. Sí, ahí atrás había cosas. Voy a coger. ¡Buen trabajo, agente! De reventar esas exclusas, habríamos perdido una de las líneas de suministros más importantes. Benítez podrá volver y dirigir la seguridad. Te veo allí. Salir, 172 metros. ¿Salir? ¿Cómo que salir? Salir, 172 metros. Arriba, a la izquierda. A ver. Ah, igual porque le has dado a la X para... Para seguir la misión. ¿No? No, yo te sigo. Yo te sigo. El civil necesita barritas energéticas. Dale una. Voy, voy, voy. A ver. Sí, la barritas energéticas. Venga, por si. Unos zapatos. ¿Qué te parece? ¿Te veo unos zapatos? Sí. Ven, hijo de puta. Te ha dado toda la mierda. Sí. Vídeo de civiles. Mira. Lo puedo apuntar una cámara y la hostia. Bala, que se está montando en el metro, en Times Square. ¿Qué? 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 ¿Mio? ¿Mio? Bo, 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 bo. ¿Qué le hagan? Les van a partir la cabeza. Sí. No, esos dos me parece que no salvan. Bo, 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 bo. ¿Pues no pueden salir? Bo, chaval. Bo, chaval. Pues que le hagan para abajo. No van por culo. Bo, 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 bo. Mira, 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 mira. Bo, bo, bo. Menuda paliza le están metiendo al de abajo, eh. Y a este lo están ahogando con el bate. Hola, 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 hola. Oh my goodness. Oh my goodness. Pues nada. Mira, pues otra cosita que hemos desbloqueado. A ver, ¿qué hemos cogido? ¿Qué hemos cogido? Hay otra grabación de un coche de un posible 10-13. Oh, no. Ha dicho 10-13. ¿Qué es un 10-13? ¿23? Por lo menos. Hola, hola, el policía. ¡Ay, la hostia! A ver, eso no lo he visto. Vídeo, a ver. Hostia. Mira, esto, joder, esto es como lo de... ¿Cómo se llama? Lo de Silenita. Ahí se veía el perro ahí y todo. Central, coche 24. Veo la unidad 55. Sí, sí, sí. Míratelo todo. Vas a flipar. Vas a flipar. ¡Venga! Un tío contra el capo. Venga, empezamos bien. Regalito. Regalito. Es la unidad. Central, alabra el coche 24. Que lo que yo no entiendo es por qué el pavo no arranca y por lo menos se lleva a 3 o 4 por delante, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, es lo que hay. La gente. ¡Gármelo, ayú! Hay ratas. ¡Ratas! ¡Ah, he matado dos ratas! Detrás tuyo, detrás tuyo. Vamos a la base de operaciones. Bueno, qué cojones. Vamos a hacer el viaje rápido. Qué hostias. Ah, lo que va haciendo el mongotrol. A ver. A ver. ¿Dónde está? A base de operaciones. No la veo yo ahora. ¿La ves tú? Sí. Dale con el ruleto. Ah, vale, vale. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Viaje rápido. ¿Aquí qué? ¿Hasta qué nivel hay aquí? ¿Ocho todavía? ¿O has metido más? No, no, joder. Aquí tienes que tener hasta nivel... El juego creo que llegaba, no sé si era nivel 30, podía ser. ¿Nivel 30, podía ser? Ah, bien. Creo, eh. Pero en la beta no llegamos más del 8. Ah, ya, claro. Pero en la beta estaba capado, eso sí. Putos. Putos. Bueno, voy a salirme y a volver a entrar. A ver si conseguimos hacer algo. Porque, joder, menudo descojono. Yo voy haciendo lo del pavo este. Vale.